Me sorprendió lo que dijo Gabriel Palmas en su presentación acerca de opciones. Dijo que la desigualdad es una opción. Es algo que escogemos. Quisiera decir que sí y que no. Y eso porque siendo académica en el ámbito de ciencia política hay espacios para opciones, incentivos y desincentivos para opciones. Esos espacios son la estructura de las opciones y esos espacios pueden ser muy amplios o pueden ser muy estrechos. Mi trabajo acerca de los países que exportan minerales y petróleo, le doy el nombre de la paradoja de mucho. Esos países que tienen muchos recursos minerales y de petróleo, tenían una estructura muy estrecha de opción. Parece que tienen muchas opciones porque tienen mucha renta, pero tienen en realidad opciones muy estrechas. Así que intenté con otros académicos en esta área de construir otras estructuras de opción basado en las partes de vanguardia de una economía. Esta no es una idea nueva. Aprendí esto de Albert Hirschman, por ejemplo, pero hace mucho Adam Smith dijo que los españoles y los tartares tenían una idea de que la riqueza era la oveja. Entonces, uno era pobre si no tenía ovejas. Los españoles pensaban que si uno tenía oro y plata, uno era rico. Y él dijo que los tartares estaban en lo correcto. Así que es importante entender que la opción de desigualdad, tal vez hay más opciones en ciertas áreas que en otras. Y eso es lo que denomino la estructura de la opción. En países que dependen de cierta exportación, la gama de las opciones es más estrecha, especialmente si son minerales el recurso principal, y especialmente si es petróleo, porque dependen de un bien que exportan. Y incluso tienen menos opción con el tiempo. Escribí esto en mi libro. Lo que es importante de la reducción con el tiempo y la dependencia sobre ciertos sectores basados en renta, sean minerales u otros, y la naturaleza de la economía cambia también de un entendimiento neoclásico a un entendimiento de una economía basada en explotación. Y esa es una economía en que la renta juega un papel más importante con el tiempo. Y esa renta en la economía de explotación, esa renta está vinculada con el sistema político. Y la posibilidad de que los actores políticos o económicos puedan capturar las rentas porque pueden capturar el Estado, parte del Estado, tener un amigo en el Estado, etcétera. Y eso significa que estas economías de explotación con el tiempo actúan de manera diferente al lidiar con desigualdad comparado con las economías que tienen menos de ese factor. Y eso significa que cuando uno compara a Slovenia y Sudáfrica, parte de la explicación tiene que ver con los sectores de vanguardia en esos países históricamente, y el espacio, la estructura de la opción que existen en esos lugares, y el papel diferente de la renta en esas economías. Hay otro punto que quiero señalar. Esta es una situación que puede estar en deterioro. Y eso significa que el tema de los límites es muy importante, viendo los datos que vimos esta mañana. Importa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de mi trabajo. Si una economía tiene más que 25% del PIB que viene de minerales o petróleo, entonces esa economía es muy probable que haya desigualdad y que esa desigualdad va a crecer. Si están por debajo de 25% de rentas de minerales o petróleo, es más probable que se reduzcan las desigualdades con el tiempo. Puedo analizar otros sectores también, pero primero quiero señalar, hay una estructura de opciones y los umbrales importan. La medida en que una economía se convierte en una economía de explotación, es un término que Joe Stiglinson está usando ahora. Si se están convirtiendo en una economía de explotación que se basa en rentas, en que la captura de renta depende de la relación con el Estado, entonces es más y más difícil cambiar la desigualdad. Otro punto que quiero hacer tiene que ver con dónde empieza uno. Muchas veces vemos el periodo colonial, vemos cuál era la estructura de la tierra, cómo cambió o no cambió eso con el tiempo. No quiero hablar del punto inicial mucho, porque estamos viendo como fotografías de ciertos momentos hoy día. El punto de inicio es importante, pero no tan importante como yo pensaba antes. Les voy a dar un ejemplo de mi trabajo. Cuando se compara Noruega con Venezuela y petróleo, ambos dependen de ingresos de petróleo. La diferencia entre Noruega y Venezuela es muy grande. Estamos hablando de cómo se puede distribuir en diferentes generaciones y géneros. Yo estaba ahí porque yo he estado en Nigeria, Venezuela, Irán y nadie habla de eso. Solo estaban hablando de eso en Noruega. Solo sé, nadie en los países de petróleo habla así. Pero hablaban de género, de generaciones, etcétera, en Noruega, porque entró a la política muy tarde y el estado ya estaba establecido. No significa que en Noruega no haya corrupción, sino que los funcionarios públicos, las leyes, los controles ya estaban establecidos antes del crecimiento de petróleo. Entonces, cuando tuvieron que ver cómo iban a abordar una plataforma en el mar y cómo iban a ver las rentas, dijeron, bueno, es un barco y tenemos protección para los que construyen barcos y los impuestos van así. Entonces, tomaron toda la estructura de la construcción de barcos y lo usaron para el sector de petróleo. Y creo que uno de los puntos claves en desigualdad y es importante para los que estudian la democracia. Si el punto inicial no es favorable, se puede cambiar. Y si se puede, ¿cómo? Y creo que esa es una pregunta clave. El siguiente punto es la diferencia entre los círculos viciosos y virtuosos. Yo estudio los círculos viciosos desagradablemente. Sin hablar de cuál es la gallina y cuál es el huevo. Esto es lo que yo sé y lo que creo que también encontramos lo que yo sé. y Flischmeyer y yo, que estudiamos muchos países y desigualdad, encontramos lo siguiente. La desigualdad económica genera desigualdad social. Cambios en el sistema político y administración benefician a los ricos. ¿Cuál genera cuál? No queda muy claro y no es en realidad el punto, pero sí que es un ciclo vicioso. Esas políticas generan situaciones no equitativas y no es un proceso estable porque de nuevo vemos los umbrales. Puede haber un ciclo vicioso de desigualdad como estamos en Estados Unidos. entramos a ese ciclo vicioso y si no se detiene, si no se cambia, va a llegar a un umbral en que va a haber inestabilidad en las reglas de la política. La inestabilidad de las reglas no significa que va a haber un golpe, pero si esto continúa, no hablo de Estados Unidos ahora, pero si llegan a un umbral donde hay inestabilidad de reglas, puede haber cambio de régimen, un colapso de partidos políticos, etc. Y eso tiene que ver con los umbrales de desigualdad y los niveles de desigualdad de los cuales platicamos esta mañana. Esto significa que llegamos a una situación de un ciclo vicioso en que las economías de explotación crecen, rentas crecen, la relación con el sistema de gobierno es más importante para capturar renta. A medida que eso se aclara, la idea de lo equitativo cambia y esto puede apoyar o retar la desigualdad. Y la pregunta es, el ciclo virtuoso no tengo que explicar porque es lo opuesto y cómo puede uno llegar a las coaliciones equitativas o no equitativas. Y esto tiene que ver con la producción que vimos esta mañana y la resolución de lo que vimos esta mañana. Entonces, seguimos con este análisis un poco. Hay resistencia muy fuerte al cambio en la economía y en el sistema de gobierno. Y sabemos que los cambios van a ser muy dramáticos en este ámbito. Y es fácil cambiar la desigualdad rápidamente. No es tan fácil regresar a un patrón viejo o reducir o cambiar a otro patrón. Las resistencias en contra del cambio son algo que tenemos que contemplar. Una cosa es muy clara. El capital está globalizado, pero los sistemas de gobierno son nacionales. Si empiezo a cambiar la desigualdad, el capital puede salir, puede huir. Pero el sistema de gobierno es nacional y eso es un problema grande para la reducción de desigualdad. Si uno empieza a grabar el capital y ese capital es global, tal vez ese capital va a ir a otra parte, a las Bahamas o donde sea. Ese es un tema. El segundo tema, Felipe y yo hemos trabajado en esto y esto tiene que ver con el tipo de régimen. Pensamos en un momento, bueno, creo que ideológicamente nosotros como estudiosos de este ámbito y que democracia por su naturaleza va a reducir la desigualdad. Porque un ciudadano tiene un voto, pero resulta que eso no es cierto. Hay mucha desigualdad en las democracias. Hay democracias que reducen y otras que aumentan desigualdad. Y hay también un rango amplio de regímenes autoritarios en los que aumentan desigualdad como Pinochet y algunos que lo reducen como en Irán. Así que hay una gama con el tiempo y el régimen resulta que importa menos de lo que pensábamos y con más variabilidad de lo que pensábamos. Finalmente, quiero hablar de democracias equitativas. Cuando trato de entender lo que está ocurriendo en mi país hoy día, una de las cosas que queda claro es que los pobres votan en contra de lo que se considera sus intereses de clase. Se pueden dar diferentes nombres a esta cosa, pero esto está vinculado con umbrales. Si empiezan a aumentar las desigualdades y la gente ve que en su región hay alguien que se está enriqueciendo, van a votar para el crecimiento de desigualdad. Y lo vemos cada vez. Algo de lo que ven en el vecino tal vez llegue a ellos. Eso es lo que esperan. Pero si se cruza un umbral en que las desigualdades son tan grandes y las oportunidades son muy limitadas, tenemos muy poca movilidad en Estados Unidos y muy amplia desigualdad. Hemos cruzado un umbral. Entonces la gente vota de otra manera porque la gente ve que lo que tiene el vecino es algo que nunca van a alcanzar ellos. Entonces van a los partidos de protesta. Puede ser de la izquierda o de la derecha. Tienden a ser partidos populistas de izquierda y derecha. Finalmente, quiero hablar de política. Sabemos mucho acerca de la desigualdad. Sabemos cuánta desigualdad hay en diferentes lugares. Hay un entendimiento general de qué tan malo es en muchos lugares. Entonces la pregunta es lo que les pregunto a mis estudiantes. ¿Y por qué quieren estudiar tal cosa? ¿Por qué es importante? Si sabemos tanto, ¿por qué no podemos cambiar lo que vemos? Y de alguna manera importante. Y yo creo que parte de esto tiene que ver con el tema de que la clase vota como votan los ricos hasta cierto umbral y luego empiezan a protestar. Pero también tiene que ver con que las causas de la desigualdad que son visibles son más fáciles de retar que los que no se ven. Les doy un ejemplo de mi país. Las políticas. Vamos a considerar dos políticas. Una es que en 2003, el gobierno de Estados Unidos, que es la unidad que compra más farmacéuticos que cualquier otra unidad del mundo, hubo una ley entonces que no se van a regular los precios de los productos farmacéuticos. Y dio muchos privilegios a la industria farmacéutica. A la vez tenemos una ley que no se va a perdonar la deuda estudiantil. Uno tiene esa deuda hasta que muere y luego sus hijos son responsables. Esas son políticas. Hay consecuencias enormes para la desigualdad. Entonces, ¿por qué las políticas son tan malas? Si ven elecciones en Latinoamérica, África, donde sea, es mucho más fácil culpar una causa visible de desigualdad que no sea la causa principal. O los acuerdos de comercio diciendo que es porque los puestos de trabajo están saliendo del país y eso no es la causa de desigualdad. Pero nadie habla de las rentas que vienen del sector financiero, de la economía. Y esa es la razón principal de desigualdad en Estados Unidos y otros países. Y simplemente se habla de los visibles. Y esto es parte de la resistencia al cambio. Y quiero terminar con lo siguiente. Cuando una economía cambia, los patrones cambian, casi siempre cambian por crisis enormes. Esa crisis puede ser un golpe, puede ser un cambio de régimen, puede ser que la economía colapsa, puede ser una revolución, puede ser muchas cosas, pero hay un momento dramático, puede ser una recesión muy profunda, que da miedo, pero va a haber un momento dramático que va a ayudar al cambio, porque la resistencia de los periodos normales es muy fuerte. Gracias.